Primero es rendimiento y otro es viabilidad. Y además de estos dos puntos, lo que nosotros ofrecemos nuevamente es básicamente tres puntos más importantes. Primero es el diseño exterior más atractivo para que los prospectos más jóvenes que les gustan este vehículo. Esta es la nueva Isuzu D-MAX, un vehículo con niveles renovados de seguridad, versatilidad y confort. Y llega al mercado de la mano de automática para convertirse en la camioneta preferida por los nicaragüenses. Bueno, aquí en Nicaragua ustedes saben que la pick-up es bastante popular y para mí está dirigida a todo Nicaragua. Es un vehículo multipropósito que ha venido a los años, este año, en el 2013, en este todo nuevo Isuzu D-MAX. Siempre ha mantenido la capacidad de trabajo, pero metiéndole más opciones y más lujo a lo que es el confort del pasajero. Automática es una empresa sólida y de prestigio que por más de 39 años ha distribuido en Nicaragua vehículos reconocidos por su confiabilidad y durabilidad. Bueno, los invito a Automática, a nuestras instalaciones, donde pueden hacer una prueba de manejo, pueden sentir y vivir la experiencia de la nueva Isuzu D-MAX. Contamos con el financiamiento de todas las instituciones financieras del país, en la cual están dando intereses bastante competitivos y a plazos que se acomodan a cualquier necesidad de cualquier cliente. Isuzu D-MAX es la nueva camioneta con chasis fuerte, con mejor equilibrio y rendimiento independientemente de cómo la use, con carga o sin carga. Además, brinda estabilidad superior y agarre en la carretera bajo todas las condiciones. Isuzu cuenta con un legado de historia y tecnología que la llevan a ser vanguardista, porque bajo su filosofía tiene un enfoque corporativo que implementa iniciativas ambientales y sostenibles. Encuentra la nueva Isuzu D-MAX en Automática. Para VozTV, Kayla Montiel.